En la isla a veces habitada de lo que somos hay noches, mañanas y madrugadas en que no necesitamos morir. En ese momento sabemos todo lo que fue y será. El mundo se nos aparece explicado definitivamente y entra en nosotros una gran serenidad, y se dicen las palabras que la significan. Levantamos un puñado de tierra y la apretamos en las manos. Con dulzura, allí está toda la verdad soportable, el contorno, la voluntad y los límites. Podemos en ese momento decir que somos libres con la paz y con la sonrisa de quien se reconoce y viajó alrededor del mundo infatigable porque mordió el alma hasta sus huesos. Liberemos sin apuro la tierra donde ocurren milagros como el agua, la piedra y la raíz. Cada uno de nosotros es, en este momento, la vida. La vida. Que eso nos baste. Bien. Bien. Bien.